hola youtubers con vosotros tony herrera y estás en el canal de marketing social hoy estoy grabando este vídeo es un vídeo especial no tiene nada que ver con los tutoriales que estoy grabando sobre herramientas de youtube y demás quiero expresar mi opinión personal y ojo dejar bien claro que es mi opinión personal basada en mi experiencia y sé que posiblemente esto se habrá mal a más de una persona lo cual pido disculpas repito insisto es mi opinión basado en mi propia experiencia como sabéis en febrero youtube decidió tomar la decisión para mí equivocada por lo menos en mi caso y en el de muchos youtubers de quitarnos la monetización a todos los canales que ya la teníamos independientemente lógicamente si no tienes una cosa no te la pueden quitar pero si la tienes como es mi caso que conseguí tras mucho trabajo y esfuerzo lógicamente justo empecé a trabajar el tema para conseguirla y lo conseguí pues youtube tomó la decisión de quitarnos la monetización por culpa de un señor que bueno no voy a contar la historia bueno me parece correcto no hay más remedio yo utilizo youtube para llegar al máximo de personas posibles para que a través de mi experiencia y el conocimiento que comparto como sabéis pues que puedan emprender su propio negocio en internet o lanzar su proyecto pues bien lógicamente cuando esto pasó yo no tenía ni 500 suscriptores 400 y pico de suscriptores tomé la decisión de realizar un reto ese reto consistía en y consiste en grabar un vídeo cada día publicar un vídeo cada día para de esta manera demostrar que querer es poder y que todo es cuestión de fuerza de voluntad a la vez pues pensé digo bueno esto hará que mi canal vaya subiendo y que pueda llegar a esos mil suscriptores y 4000 horas de visualización de mis vídeos tras ver muchos vídeos y más vi que hay muchas de las personas que en sus vídeos nos regalan contenido para ayudarnos a crecer nuestro canal uno de los consejos que daban precisamente es unirse a los grupos de apoyo a los youtubers bueno pues viendo esto efectivamente yo fue lo que hice lógicamente busque los grupos que no hacen sus por su o sea yo no quiero el su por su porque eso es absurdo eso es pan de hoy hambre de mañana como decimos aquí en españa entonces me sumé a esos grupos entre comillas supuestos de ayuda a los youtubers especialmente los pequeños y también me uní a un grupo del cual soy administrador que precisamente se llama revolución de youtubers pequeños pues estos canales no ayudan a nadie ojo repito es mi experiencia estos canales no sirven para que tu canal vaya creciendo estos canales son una recolección de suscriptores y por qué digo esto muy sencillo porque yo lo he comprobado vamos a ver yo tengo actualmente 790 suscriptores creo recordar pero he revisado mis estadísticas de analítica en youtube y resulta que el 85 por ciento y en algunos casos hasta el 97 por ciento de las visualizaciones de mis vídeos son de no suscriptores o sea que de todo el tiempo de visualización de todas las visualizaciones que yo tengo en mis vídeos de un 3 a un 5 por ciento son solamente de suscriptores por lo tanto puedo afirmar y afirmo que estos canales a pesar de que pone no sub por sub soy un suscriptor fiel vamos a ver de qué te sirve tener un suscriptor si ese suscriptor lo único que hace es entrar en tu vídeo y ya está no hay visualización como mucho te dejan un comentario y la gran mayoría ni siquiera te dejan el like por eso mi consejo es que la única manera o la mejor forma de poder crecer en youtube no es otra nada más que creando vídeos con contenido de valor siguiendo las series de pautas que por ejemplo yo enseño en mis vídeos tutoriales lo que es lo mismo poner al vídeo que se grave el nombre del título que vayáis a subir a youtube utilizar en ese título etiquetas de palabras claves también en la descripción utilizar etiquetas de palabras claves como mínimo de 6 a 12 etiquetas compartir vuestros contenidos en redes sociales etcétera 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 o sea que nada más simplemente quería expresar mi opinión porque la verdad es que ya estoy un poquito cansado por lo que yo ya he dejado sus grupos de lado simplemente voy a seguir con mi estrategia es creando contenido de valor y publicándolo y los suscriptores irán viniendo poco a poco así que ya lo sabéis bueno ahora sólo me queda el pedirte que si este vídeo te ha resultado de interés le des al pulgar arriba para decirle a youtube que te ha gustado que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho simplemente verás en la parte inferior del vídeo un botón rojo que pone suscribirse pulsado se cambiará a gris y dentro pondrá suscrito y al lado la campana en ese icono de la campana haz clic y recibirás una notificación cada vez que yo publique un vídeo nuevo también para mí tiene mucha importancia los comentarios que me dejáis ahí podéis dejarme vuestras dudas preguntas vuestras sugerencias para que haga algún vídeo y por supuesto si tú especialmente quieres que grabe un vídeo sobre un tutorial sobre algo nada más tienes que dejármelo en los comentarios por supuesto y con muchísimo gusto lo voy a hacer y ya nada más simplemente el decirte que en el vídeo de mañana el próximo vídeo ya voy a continuar con mis temas de las distintas listas de reproducción que tengo y te espero mañana así que no faltes porque paso lista chao por último si este vídeo te fue de utilidad compártelo y dale a me gusta no te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios que con gusto la responderé muchas gracias mi nombre es Tony Herrera